Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que a pesar de las dificultades que uno tiene de la vida, pues a veces no tenemos otra opción más que intentar sobrevivir y seguir, ¿no? A pesar de que yo siempre he sido partidaria de tener una buena actitud y de que a pesar de las dificultades uno tiene que seguir para adelante, hay veces que suceden cosas en el mundo, en el alrededor, en la vida que uno dice es difícil, es muy difícil vivir en el mundo en el que estamos y especialmente cuando suceden este tipo de cosas, tuve la oportunidad de compartir en una publicación las caritas de las personas que fueron afectadas, las personas que murieron en este tiroteo en Texas y algunos de ustedes me estaban diciendo, Alexa deberías hacer un video contándonos cuál es tu opinión, contándonos tú qué piensas, tú que vives aquí en Estados Unidos y esa es la razón por la cual estoy haciendo este video. De verdad he estado intentando informarme de la mejor manera para saber realmente qué fue lo que sucedió, porque como siempre, bueno, trato de hacer eso primero antes de venir aquí a hablar con ustedes y decir, bueno, esta no sabe ni lo que está hablando ni lo que está pintado, pero es que definitivamente hay muchísimas cosas dentro de lo sucedido que todavía no tienen una explicación lógica y que ni siquiera las personas encargadas de dar esos informes han dado una respuesta coherente. Empecemos hablando de qué fue lo que sucedió y de cómo fue lo que sucedió a grandes rasgos, ¿no? Estamos aquí tratando de informar a grandes rasgos porque pues para eso ya en detalle tenemos otros medios de comunicación, aquí yo simplemente estoy tratando de compartir mis ideas y de que todos entendamos y veamos esto de otra manera, ya para otro tipo de detalles, pues hay muchísimos medios de comunicación que lo están dando. Tenemos a un joven de 18 años que realiza este tiroteo en una escuela, un elementary school, o sea, una escuela de primaria en Texas. Este joven que justamente recién cumplió sus 18 años esperó un par de días para poder comprar un rifle, después a los siguientes días compra otro rifle y 365 municiones, ¿no? Entonces decimos, partamos de que un niño, porque aquí en este país, en Estados Unidos, es catalogado como un niño, alguien que tiene 18 años, es decir, no va a haber poder humano que le pueda vender una cerveza o algo de alcohol a este niño, porque aquí para ser mayor de edad uno tiene que tener 21 años, no puede conseguir una cerveza este niño de 18 años, pero sí puede conseguirse dos rifles brutales de un alcance impresionante, de un tamaño increíble, rifles que obviamente alcanzan a traspasar paredes, que alcanzan, o sea, un alcance impresionante y más de 360 municiones de carga. Eso es lo que puede hacer un joven acá, versus no poderse conseguir una cerveza. Así es como funcionan acá las cosas en Estados Unidos. Y uno dice, ok, partamos de cómo es posible que un niño de 18 años, porque para algunas cosas hay que denotarlos como niños, porque a veces aquí, la manera en cómo crecen acá los jóvenes, a pesar de que están muy adelantados en la tecnología, a pesar de que están muy adelantados en muchas otras cosas, en sentido común no hay. O sea, no tienen, se los puedo asegurar. Es muy difícil que aquí alguien, si uno a veces se encuentra con gente adulta y no tienen sentido común, imagínense lo que son todavía los pelados que hasta ahora están creciendo. Entonces partamos de eso de ahí, ¿no? De cómo es posible que un niño de 18 años no pueda tener acceso a una cerveza, que no, ok, sí, es algo que afecta al cuerpo humano y le afecta a la gente, pero pues no te vas a morir, no estás matando a nadie. Pero para conseguir drogas, sí pueden. Para conseguir armas, sí pueden. Y no es que no solamente se pueda conseguir un arma X, sino que se pueda conseguir dos rifles brutales, ¿no? Bueno, tenemos ahí también Salvador Ramos y veamos un poquito del trasfondo de su vida. Antes de que empecemos a hablar de este tema, de lo que sucedió este día, se confirmó que él sí estaba jugando videojuegos, es decir, sí tenía un historial de videojuegos que puede que tal vez esté relacionado en gran medida. Así como el otro tiroteo que sucedió aquí en Buffalo, New York, hace inclusive menos de dos semanas también. Y él se graba así en tipo videojuegos, estoy hablando ahora del anterior que también fue relacionado con los videojuegos. Y él se graba en primera persona, así en estilo videojuegos, y muestra cómo se baja de su carro y empieza a matar a los que están en el parqueadero, ingresa a un supermercado y también los empieza a matar, y mata más de diez personas y deja heridas como cuatro. Aquí en Buffalo, New York. ¿Por qué? Era también un pelado de 18 años supremacista blanco con ideas de racismo, con todavía tenemos un pensamiento troglodita de hace yo no sé cuántos miles de años que creemos que los blancos y los negros son distintos. O sea, imagínense en qué nivel estamos nosotros como seres humanos para creer que todavía hay una diferencia. O sea, increíble. Entonces, solo como para poner esa relación de que esto está sucediendo mucho, muy rápido y muy seguido. O sea, que qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que esto realmente pare. Después venimos a hablar de las regulaciones de las armas, ¿no? Entonces, en Texas especialmente es muy fácil el acceso a las armas. No les están pidiendo ni siquiera que tengan una licencia, no les están pidiendo como ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué tienes 18 años y vienes a comprar dos pinches rifles con un montón de municiones? ¿Qué vas a hacer? No, no. No hay cuestionamiento, no hay un perfil psicológico, no hay un seguimiento, no hay absolutamente nada. Y obviamente, pues, ¿qué dicen los políticos en el Congreso que son realmente los que toman estas decisiones? ¿Adivinen ustedes qué creen? Pues hay mucho dinero ahí por medio. En este negocio de las armas se mueve demasiado dinero. No hay mejor y más dinero que el que se mueve en las guerras y, por supuesto, por las armas. Tenemos los grandes políticos que reciben dinero, millones de dólares de la Asociación del Rifle. Comprobado. Porque, como les he cuento, he estado viendo noticias y ahí se muestra ¡Oh! Este político recibe tantos millones de dólares. ¡Oh! Este tanto, este tanto, este tanto. ¡Ya entendimos! Ya entendimos por qué es que no se hace realmente algo para que esto termine y sea controlado y de verdad paren de pasar este tipo de cosas. Salen estos políticos también a tener discursos diciendo cosas como Es que no importa. Es que no importa si hay armas o no hay armas. O sea, ese no es el problema. El problema está de trasfondo, el problema está en la salud mental, el problema... ¡No! ¡No! O sea, el problema está en que si un niño de 18 años no tuviera acceso a este tipo de armas, este tipo de cosas no estarían pasando. O sea, si hay un problema de raíz, claro que hay un problema de raíz. Hay que ver qué es lo que está sucediendo en la sociedad. Pero no me vengas a decir que aunque no está relacionada la facilidad con la que pueden obtener este tipo de armas, o sea, obvio, el que quisiera hacerlo lo hace y el que quisiera conseguirse todo por debajo de cuerda en el mercado negro también lo haría. Pero no sería tan fácil, no sería tan sencillo decir, ah, ya cumplí 18 años y lo puedo hacer. Que inclusive él le había dicho a su hermana, Salvador Ramos, le había dicho a su hermana, el que hizo el tiroteo en Texas, que le ayudara a conseguir un arma. Porque él, o sea, cuando él tenía 17 años y obviamente la hermana no aceptó. Pero uno dice, hay un historial detrás de una persona que es muy callada, muy asocial, que trabajaba en Wendy's de comidas rápidas, que tenía problemas de vocabulario, problemas de speech y que se dice que por eso sufrió muchísimo bullying, probablemente en esta misma escuela, no sé, me imagino. Y simplemente se desencadenan un montón de cosas que no tenían que suceder, pero que sucedieron de la manera más brutal y más impresionante. Este joven, que también se dice que no tenía buenas relaciones con su madre, no se llevaban bien, se fue a vivir con sus abuelos e inclusive también antes de salir a hacer este tiroteo en la escuela de primaria en Texas, le dispara a su abuela en la frente. Ella como puede sale a alertar a un vecino, a pedir ayuda, a llamar a la policía. Y bueno, pasan este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando como alrededor de las 11 y 15 de la mañana, más o menos del martes. Sale él después de hacerle este tiro a su abuela, a su propia abuela, porque aparte se dice que las relaciones con su mamá eran tan malas, porque la mamá era drogadicta, nunca tuvo realmente un acercamiento con su padre, vivía con su abuela y con su abuela tampoco se llevaba bien. También inclusive se encontraron algunas conversaciones que él tenía con algunas personas, inclusive que no estaban en el país, aquí ni siquiera estaban en el país, conversaciones con personas de Alemania, donde le iba contando y le iba diciendo oh, es que voy a dispararle a mi abuela, oh, es que ya disparé a mi abuela, pero ahora me voy a ir a dispararle al elementary school, ¿no? Parece ser que la persona que recibió esos mensajes nunca los vio a tiempo, pero igual parece ser que él también tenía un grupo de personas con las que se comunicaba de todo lo que iba a hacer y lo que planeaba, porque inclusive estaba hablando desde febrero de lo que él quería hacer. O sea que ya había una maquinaria allí montada, ya había una idea de que lo iba a hacer y cómo iba a conseguir las armas y cómo iba a apenas cumplir a los 18 años, porque acababa de cumplir los 18 años y solamente estaba esperando para hacer eso. Todas estas relaciones en familia, de una familia disfuncional, de una familia donde uno no puede juzgar, uno no puede juzgar porque uno no conoce las circunstancias de nadie, pero ¿y entonces para qué traemos hijos al mundo? Si no tenemos las condiciones económicas, físicas, mentales, de tiempo, nadie necesita los hijos de nadie en esta sociedad, porque para gente podrida y para gente horrible ya tenemos demasiados. Y ahí sí me da mucha pena decirlo así. Lo que pasa es que nos han estigmatizado con el papel de la madre y el papel de la reproducción de no es que tenemos que reproducirnos y el papel de la mujer es reproducirse y traer hijos. No, el papel de la mujer es cuando ella decida que su cuerpo, física, mental, económica y en todas las circunstancias puede traer a otro ser humano en compañía de un padre porque es una familia la que debe realmente brindar a las condiciones a este mundo de miércoles en el que vivimos que ya está muy duro. Crecer y vivir aquí no es fácil, hacerse una persona bien no es fácil. Pero ¿y entonces o nos tomamos esto en serio o dejamos que entonces la sociedad se vaya a un abismo y listo? Entonces partamos de que no quiero juzgar a nadie porque la vida es muy dura y las circunstancias de todos los seres humanos son diferentes. Pero es que si no le prestamos cuidado a este tipo de cosas vamos a crear estos monstruos nosotros mismos en la sociedad por medio del bullying, por medio de la falta de atención, por medio de la falta de no darle amor, de todo este tipo de cosas. Después viene y habla también de este tema de las drogas, de la familia, de la madre, o sea es demasiadas cosas. No estoy justificando a este joven que realizó este acto porque todos hemos tenido una vida difícil. La vida no es fácil para nadie. La vida no es fácil ni siquiera para el que tiene dinero. La vida es muy dura y no hay peor enemigo que la mente de uno y tener que seguir adelante pero entonces por eso no quiere decir que ya me justifico que puedo ir y matar a medio mundo y hacer lo que yo quiera porque soy una persona infeliz. No. Para eso hay unas reglas de la sociedad y si no todos sigamos viviendo en la caverna porque hay entonces. Hablando de este tema de cómo era la vida personal de él, ahora sí pasemos a lo sucedido. Bueno, sale él después de darle este tiro a su abuela y coge la camioneta de los abuelos donde él no tenía una licencia, donde él no sabía manejar y sale en esta camioneta y llega a la parquea cerca a la escuela donde él iba a hacer este atentado e inclusive se estrella. Pues claro, me imagino yo que entre todo el ajetreo y en el que me imagino que no sabía exactamente cómo manejar o de la misma ansiedad, de los mismos nervios porque a él también me imagino que obviamente le va maquinando la cabeza estrella el carro, dos personas porque había una funeraria cerca a la escuela dos personas ven como él se baja completamente armado baja todas las municiones con él, se ve armado y esas personas salen a correr. O sea, ya hay un indicio, primero de que le da un tiro a la abuela que hasta donde esté, están cuidados intensivos ya ahí partamos de ahí, ¿dónde está? ¿dónde está? O sea, el alerta, ¿qué pasa? ¿cuánto tiempo sucedió de ahí? Hasta que él llega a la escuela relativamente cerca minutos se baja de esto, la ven dos personas de la funeraria él intenta ingresar a la escuela pero antes de eso ya empieza a disparar o sea, pasan muchas cosas antes de que realmente le empiece como tal el tiroteo en sí con estos chicos, con estos niños porque realmente son unos niños de 10 años de cuarto grado en su mayoría cuarto grado de primaria habían pasado muchas cosas antes y... y... y nada sucedió, no pasa nada entra por la puerta de atrás que estaba abierta que no entiendo tampoco cómo es posible que esté la puerta abierta pero sucedió, o sea, fue una cadena de eventos desafortunados que seguían sucediendo y nada paraba y nada pasaba él ingresa por la puerta trasera del colegio no hay una... las puertas están abiertas no hay un guarda de seguridad no hay nadie que le diga quién es usted o pare o... marica, tienes en tus manos un rifle brutal porque el otro lo dejó en el carro tienes un rifle que es imposible de esconder de lo grande que es porque él mostró fotos en su cuenta de Instagram y después se pudieron ver cómo era el tamaño de este rifle y vienes ahora, entras, no hay nadie quien te pare y después de los tiros que inclusive él ya había hecho por fuera de la escuela ingresa hay una maestra que lo ve llama a la policía, la maestra dentro de toda su angustia ella alcanza a salir porque ya creo que lo vio en el hallway como en el pasillo entra y la maestra no cierra la puerta o sea, vuelvo y repito una cadena de eventos desafortunados que no paraba claro, yo me imagino que ya en sus nervios, en su bloqueo o sea, uno no piensa, uno no ve, uno no ve más allá, uno no hace muchas cosas y después de los relatos que daban los niños ellos cuentan que él entra a la escuela, al salón y les dice it's time to die o sea, es hora de morir y empieza a disparar a lo pendejo los niños cuentan que a la primera persona que mata o las primeras que mata son a las maestras que inclusive cuando le estaba disparando desde afuera una de las maestras fue herida como en un costado y otro niño en la nariz yo misma estaba escuchando todas las historias de estos niños y después de eso él entra y se encierra y empieza literalmente a matarlos a lo más despiadamente que alguien puede hacer y para colmo de males no solamente había un salón sino eran dos salones conectados internamente o sea que habían más niños de lo que normalmente podría haber en un solo salón por el espacio y inclusive algunos de esos niños cuentan cómo se escondían cómo muchos de ellos hicieron llamadas al 911 y decían please send the police now por favor envíen la policía en estos momentos necesitamos ayuda niños, o sea niños que tenían 9 y 10 años viviendo este tipo de circunstancias abriendo los ojos ante una sociedad en la que vivimos o sea es demasiado fuerte es demasiado brutal pero eso no es lo peor de todo lo peor de todo es que después de obviamente las alertas que me imagino yo que el 911 empezó a escuchar de los niños de la llamada de la maestra de los otros maestros que estaban en la escuela me imagino yo escuchando todas las balaceras porque él disparó más de 100 veces más de 100 veces tanto en el pasillo como adentro del salón como por fuera de la escuela o sea ustedes están escuchando esto que les estoy diciendo más de 100 disparos ¿qué pasaba con la respuesta de la policía? ¿dónde estaba la policía? ¿dónde estaba la policía haciendo un seguimiento inmediatamente después de que pasa con lo que pasa con la abuela? inmediatamente después de que llega y se estrella en el estacionamiento después de que ven estas otras dos personas después de que entra a la escuela o sea pasan un montón de cosas y no hay una respuesta rápida lo cual se me hace extraño lo cual se me hace extraño porque se supone que estamos en un país de primer mundo en donde aquí la policía y el FBI y todas estas entidades están supremamente entrenadas y tienen que tener una respuesta rapidísima y es así porque dependiendo del town o dependiendo del barrio en el que uno viva la policía responde rápido obviamente con la gente que tiene más dinero la policía responde más rápido se los digo porque he tenido la oportunidad de vivir en diferentes towns y he podido ver la respuesta de la policía entonces llega este joven Salvador Ramos se encierra con estos jóvenes porque él mismo se encierra llega la policía y empieza la policía pues a acordeonar el área en total logran ingresar 19 policías 19 policías uno de los niños da él da una entrevista y cuenta como dispararon en la ventana como les cuento que disparan en la ventana inclusive antes de que él logre ingresar como tal al salón había una ventana y entonces tampoco los policías intentaban ayudar a entrar por esa ventana y había una puerta que sí estaba bloqueada estaba bloqueada estaba cerrada pero tuvieron que pasar casi una hora una hora estos niños aquí ya de encerrados con este hombre casi una hora para que los policías tomaran realmente acción y entraran eso a mí no me cabe en la bendita cabeza ni en la mía ni en la de nadie y después salgo yo a escuchar en la conferencia de prensa del encargado del duro pues de los policías cuando sale ahí a dar su reporte que obviamente el como ser humano normal sale llorando y diciendo que el sentido pésame que aquí y allá y ellos reconocen que cometieron un error ellos reconocen que tomaron la decisión incorrecta en el momento que esperaron esa cantidad de tiempo tan brutal o sea esperaron tanto tiempo que ustedes pueden creer que esa puerta se abrió con las llaves que les dio la persona que se encarga de hacer el aseo en la escuela que es la persona que tiene acceso a todos los salones porque tiene que entrar a limpiar o sea lograron abrir con la con la llave de la puerta de la cantidad de tiempo que esperaron hasta que encontraron al señor lo llamaron que ni siquiera se hubieran demorado casi 40, 45 hasta una hora aún teniendo acceso o sea porque no destruyeron esa puerta porque no la abrieron porque no entraron por la ventana o sea y las excusas que ellos dan y las excusas que ellos dicen son cosas como ah no lo que pasa es que se hacen dos procedimientos diferentes uno para cuando es el active shooting que es como que cuando alguien está disparando que ese sí hay que digamos intervenir inmediatamente y otro protocolo diferente para cuando es un shooting that is barricaded como que él se encierra y ahí son dos procedimientos o dos protocolos diferentes y que ellos creían que no había niños ahí adentro o que no había niños vivos entonces que era mejor tratar eso de otra manera y esperar a seguir el otro protocolo y que llegaran más refuerzos y hacer un procedimiento de una manera diferente marica casi una hora o sea es en serio o sea es en serio casi una hora los policías son seres humanos también tienen miedo de morir yo lo entiendo pero bien o mal los policías están armados tienen chalecos antibalas tienen cómo dar la pelea versus unos niños unos niños que no tienen idea de lo que está sucediendo unos niños que incluso algunos estaban heridos y seguramente se hubieran podido salvar si les hubieran dado un servicio médico a tiempo o sea no me jodan otros niños que los que estaban vivos y lograron sobrevivir ustedes se imaginan el estrés de pensar ya nos va a llegar la ayuda ya nos va a llegar la ayuda y nada pasa y nada sucedía y pasaban los minutos y pasaban el tiempo tanto casi una hora y no llegaban a ayudarlos niños una niña incluso contaba como ella se untaba sangre de su compañerito para que él pensara que ella estuviera muerta ustedes se imaginan el trauma que una persona debe tener al tener que coger sangre de otra persona y untar o sea pila inteligente para o sea ese fue su modo de sobrevivir de decir aquí ya voy a hacerme literalmente la muerta o sea el trauma que eso le genera a los niños en las entrevistas como ellos decían es que yo ya no me siento seguro en la escuela yo siento que esto nos va a volver a pasar en cualquier momento es que yo siento que esto nos puede suceder otra vez o sea si eso es duro para un adulto que tiene todavía la capacidad de responder de pensar de entender muchas cosas porque vino mal uno ya entiende la sociedad en la que vivimos pero como le explicas a un niño que se supone que va al único lugar donde está seguro que es una escuela el lugar donde va a aprender el lugar donde va a educarse el lugar donde va a compartir con su maestra con sus compañeros con todo esto y pasan este tipo de cosas o sea no o sea no es absurdo es ridículo es ridículo y tiene que haber un cambio y aquí la política de ay sí estamos con las familias pobrecitos es cierto es cierto pero tenemos que dejar eso de lado y tenemos que decir la gente se tiene que levantar y la gente tiene que decir pero y entonces ¿qué hacemos aquí? hagamos y propongamos una solución propongamos realmente algo protestar decir pero aquí es con la poli ay sí no pobrecito es que el que el que el que disparó tenía problemas mentales falso mentira eso se eso se dio por hecho el que no tenía ningún problema mentales porque siempre es eso siempre que hay alguien que hace este tipo de tiroteos y más si no son de otras culturas si no son hispanos o si no son morenos o si no son de otro lado siempre ah no es que tenía problemas mentales ¿es en serio? cuando son morenos cuando son hispanos cuando ah no es que sí son ellos sí ellos son asesinos porque esa es la política y es el discurso que ellos dan pero no van a la raíz del problema realmente de lo que tienen que solucionar y es un conjunto de muchas cosas es un conjunto en el tema de las leyes de las armas en el tema de realmente la cuestión emocional el cómo hacemos las cosas en esta sociedad el sistema como tal que es muy pesado y es muy duro y lastimosamente los papás no tienen a veces muchas más opciones sino que trabajar producir surgir y casi ni ven a los hijos ¿no? o sea por eso digo que es muy difícil uno juzgar las maestras también estas dos maestras que mueren de esta manera o sea tú te vas tú como maestro te vas a tu trabajo creyendo que estás cambiando el mundo y que estás educando gente y que estás haciendo la sociedad y que estás haciendo cosas bien inclusive es tan complicado que una de estas maestras que tenía cuatro hijos y que estaba a punto de cumplir el 25º año de su aniversario con su esposo de matrimonio el esposo muere de un ataque al corazón el esposo de esta maestra muere de de su corazón roto literal porque es que como asimilas tú tenían cuatro hijos son demasiadas circunstancias son demasiadas cosas que hay detrás de la vida de cada niño de los sueños de cada niño de las caritas de cada o sea es muy duro se los juro que yo veo estos videos y es muy difícil es muy difícil uno tiene familia uno tiene yo tengo hermanitos todos podemos ponernos en esa posición y de verdad que yo les hago una llamada a esos políticos y a esas personas que están allá arriba en esos cargos realmente tomando las decisiones importantes ¿qué pasaría si fueran los hijos de ellos los que tienen que vivir este tipo de cosas? ¿qué pasaría si fueran a las escuelas de los hijos de ellos que estos jóvenes pudieran tener acceso a este calibre de armas tan brutales y hacer este tipo de actos? porque aquí todo el mundo es mirar como yo estoy bien y como mi burbuja y la gente mía está bien y el resto que se vayan a la miércoles porque eso es lo que hacemos lastimosamente fueron una serie de eventos repito fueron muchas cosas una serie de eventos que todos salieron desafortunados me cuesta comprender me cuesta muchísimo entender realmente y espero que todos podamos aportarle a esta sociedad de una manera diferente pero sobre todo desde no más desde el lado de la víctima que es importante claro que sí son vidas son seres humanos pero tenemos que dejar ese discurso atrás y tenemos que empezar a tener un discurso de lucha de decir no aquí estamos y no vamos a permitir que ustedes sigan haciendo las cosas como quieren solamente por sus intereses económicos por su beneficio propio las cosas tienen que cambiar así que sin duda alguna esto es algo lamentable no existen las palabras correctas para darle un sentido de condolencia a los padres esos padres que estaban desesperados afuera de la escuela tratando de encontrar una respuesta tratando de decirle a los policías hagan algo y no pasaba nada o sea ustedes se imaginan el desespero y el estrés que un padre puede tener al saber que su hijo está encerrado ahí en la angustia de saber si mi hijo es uno de los que o sea no 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 es esto es absurdo esto es absurdo y no existen palabras por eso no voy a decir nada no existen palabras para el dolor de un padre no existen palabras para el dolor de una familia que ha perdido un niño de tan solo 10 años que tenía tantos sueños por cumplir que te arrebatan la vida por una cosa tan tonta porque lastimosamente este es el único lugar en el mundo donde pasan este tipo de cosas y donde se matan de esta manera hay tanto pero a la vez no hay nada los jóvenes tienen todo pero son tan vacíos es complicado es complejo y de verdad espero que hagamos algo y se tomen decisiones y la gente alce su voz desde otra perspectiva no haciendo que las víctimas sean más víctimas y haciéndolas ver solo como las víctimas sino justamente tomando este tipo de cosas para hacer los cambios que se tienen que hacer y presionar a los que se tienen que presionar allá arriba que son los que lastimosamente toman estas decisiones que finalmente nos afectan a todos como sociedad así que bueno es un lamentable hecho y solo quería compartir con ustedes mi opinión que obviamente estoy segura de que es la misma de muchos de nosotros y bueno pues básicamente era eso chao que estén bien